Un mensaje a la conciencia, un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchenlo hoy en la voz de Carlos Rey. En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos. Después de dos años y medio de noviazgo, estoy comprometida desde hace cuatro meses con un hombre muy bueno. Pero la relación ha sido intermitente. Hemos terminado cada vez porque he sentido que yo no lo amo tanto como él a mí. Hace un año conocí a otra persona en mi trabajo y hemos desarrollado sentimientos el uno por el otro. Ahora que me voy a casar en casi seis meses, siento muchas dudas de si estoy haciendo lo correcto. Me siento infiel e incapaz de romper mi compromiso, pues ya todos lo saben. Además, mi prometido es muy bueno. Yo sé que él no me fallaría. ¿Qué puedo hacer? ¿Son normales estas dudas? Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, le rogamos que se detenga. Abandone los planes de matrimonio. No importa que se pierda dinero al cancelar los preparativos, ni importa que haya personas que ya han comprado pasajes para asistir a la boda. Nada de eso importa. No insista en casarse cuando tiene las dudas que nos menciona. Es natural que surjan ciertas dudas. Si la persona a quien ama tiene algunas costumbres molestas, usted pudiera preguntarse si es capaz de acostumbrarse a ellas. Si usted o su novio no tienen mucho dinero, pudiera preguntarse si es capaz de vivir solo de amor. Esas son dudas normales. Sin embargo, no son naturales ni normales en absoluto las dudas que usted confiesa que siente. El tener una relación secreta, aunque no sea nada más que un contacto verbal, como también sentimientos por otro hombre, es una señal automática de alto. Claro que con eso herirá su prometido. Una amiga íntima de nosotros, en la víspera de su boda, nos confesó sus dudas, pero pensó que no podía cancelar la ceremonia a esas alturas. Ahora que está por divorciarse, sabe que no fue la decisión acertada. Es importante que usted sepa que a su Padre Celestial le importa su futuro. Él puede ayudarle a hacerles frente tanto a su prometido como a sus familiares y amigos. Pídale su ayuda en oración. Pídale además que la perdone por cualquier manera en que usted haya engañado o mentido, como también por otros pecados que usted haya cometido. Con eso termina lo que Linda, mi esposa, recomienda en este caso. El caso completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, puede leerse con solo pulsar la pestaña en conciencia.net que dice casos y luego buscar el caso 300. Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia a diario o correo electrónico, le invitamos a que ingrese a conciencia.net y se suscriba hoy mismo. En ese sitio se encuentran todos los mensajes difundidos desde el año 2004. ¡Gracias! ¡Gracias!